Voy a explicar el primer caso de factorización, factor común de un polinomio. Voy a tomar el primer polinomio, 3x a la 4 menos 2x a la 3 más x a la 2 menos 2x. ¿Qué es factorizar? Factorizar es expresar una suma, expresar esta suma como una multiplicación. Bueno, el primer caso de factorización dice que vamos a buscar cuáles son los elementos que se repiten en cada uno de los términos del polinomio. Y siempre se va a buscar las, en primer lugar los números, si hay números entonces el máximo común divisor. Claro, aquí pues 3, 2, 1 y 2 pues no son primos entre sí, no se pueden descomponer. De las variables entonces se busca la variable con el menos exponente, o sea en este caso es x. Hay varias formas de hacerlo, por ejemplo como x es, como x es el factor común, entonces yo voy a indicar que x es el factor común. Y para saber que me queda aquí dentro del paréntesis, entonces voy a dividir todo el polinomio, lo voy a dividir por x. Lo voy a dividir, x a la 4, lo divido por x, menos 2x a la 2, lo divido por x, perdón a la 3. Bueno, vamos a dividir por x, por x, menos 2x a la 3, más x a la 2 sobre x y menos 2x sobre x. Bien, ¿para qué dividir por x? Pues para saber qué me queda en cada uno de los términos al sacar una x que fue la que yo escribí acá. Entonces vamos a ver. Recordemos que la división de expresiones algebraicas es que x a la n sobre x a la m es igual a x a la n menos m. Es decir, restamos los exponentes 4 menos 1 a 3. Entonces, ¿qué me queda? x por 3, x a la 3 menos aquí 3 menos 1 a 2. Entonces 2x a la 2. Aquí será 2 menos 1 a 1. Entonces más 1x menos 2. Y ahí ya nos quedó factorizado. El factor común, x. Al hacer la multiplicación, pues volvemos pues a obtener esta misma expresión. Siguiente ejemplo. 12x a la 2. Y a la 3. Más 16x a la 5. Y a la 4. Menos 10x a la 6. Y. Bien. Bien. Como tenemos coeficientes numéricos, entonces vamos a sacarle los factores primos para saber cuál es el máximo común divisor. Entonces empiezo a dividir por 2. Divido por 2 me da 6. Divido por 2 me da 8. Divido por 2 me da 5. Este es el único divisor que es común. Porque ya para dividir, dividiríamos por 2. Pero aquí el 5 no se puede dividir. Entonces el único que los divide a todos es 2. Entonces 2 será el factor común. Ahora buscamos las variables, o sea, las letras. Aquí tenemos en todas esta x. Se escribe la x y buscamos el exponente más pequeño. En este caso es 2. La otra variable es y. Y. Y el menor exponente de y es 1. Entonces ahora, ¿Qué me queda? Entonces vamos a ir. 2 en 2 está 6. 2 menos 2 me da 0. x a la 0 es 1. Y 1 por 6 me da 6. 3 menos 1 es 2. Entonces y a la 2. más. 16 dividido en 2 me da 8. A 5 le quito 2. Me queda 3. A 4 le quito 1. Entonces me queda 3. Menos. 2 en 10 está 5 veces. 6 menos 2. 2. X a la 4. Y. 1 menos 1 es 0. Sería y a la 0. Pero y a la 0 es 1. Y 1 por cualquier número me da este mismo. Veamos de qué otra manera lo podemos hacer. Yo puedo. Bueno. Como yo sé que es el máximo común divisor es 2. Entonces yo puedo escribir 2 por 6. Sí. Aquí 2 por 6. X a la 2. Y a la 3. Más 2 por 8. X a la 5. Y a la 4. Menos 2 por 5. X a la 6. Y a la 1. Entonces. Miremos aquí. 2 es el factor común. Entonces escribo el 2. X a la 2. Es la variable con el menor exponente. Entonces la escribo aquí. X a la 2. Y el menor exponente de Y es 1. Entonces Y. Por. ¿Qué me queda entonces? De aquí me queda el 6. De aquí quité el 2. De aquí de estos 3 quité 1. Entonces me quedan 2. Más. De aquí quité el 2. Me queda el 8. Saqué el 2 para afuera. Y aquí de estos 5 saqué 2. Entonces me quedan 3. De Y que había 4. Saco 1. Entonces me quedan 3. Menos 5. De las 6. Quito 2. Entonces me quedan 3. Y sale. Entonces queda 5X a la 3. Y ahí queda resuelta la factorización. No olviden suscribirse a mi canal. Es gratis y nos vemos en una próxima oportunidad.